El año escolar 2021 en la Universidad Martín Lutero dará inicio este sábado 6 de marzo. Confirmó a Telecaribio al Día la licenciada Devon López, responsable de la Casa de Estudios Superiores Extensión Bluefields. Tenemos presencia a nivel nacional, es una institución autónoma, estamos abiertos a todos los nicaragüenses y de otras nacionalidades, en que orienta su formación integral con altos principios cristianos, éticos y morales, cuyos programas educativos están en mejoramiento continuo. En cuanto a la oportunidad, la UML, Universidad Martín Lutero, es una nueva opción para los costeños. Uno de los beneficios es que todos los estudiantes nuestros están becados en un 50% del costo real de las carreras a nivel nacional. En cuanto a los aranceles y que nosotros cobramos aquí, estamos cobrando el 50% de lo que se cobra a nivel nacional, ¿verdad? Al estudiantado. La Universidad Martín Lutero ya tiene años de haber llegado a esta ciudad a brindar una nueva opción a los brufileños para poder profesionalizarse. Somos una universidad pionera en cobertura nacional porque tenemos 12 sedes a nivel nacional. Las carreras que nosotros ofertamos aquí en Bluefield son licenciaturas en teología, enfermería, psicología clínica, farmacia, administración de empresa, contaduría pública, auditoría, banca, finanza, inglés, computación, derecho, ciencias de la educación, convención en ciencias naturales, lengua y literatura, ciencias sociales y tenemos las ingenierías en gerencia agropecuaria, ingeniería en sistema. La carrera, ¿verdad? Que nosotros tenemos con mayor demanda en estos tres años ha sido la licenciatura en farmacia, seguidamente de la licenciatura en enfermería. En agradecer, ¿verdad? A todos los estudiantes y los padres de familia que han confiado en nosotros e invitarle, ¿verdad? A todos aquellos estudiantes que aún no se han matriculado, que las matrículas siguen abiertas, los esperamos de lunes a viernes en el Colegio San José. También los sábados pueden matricularse este sábado, los esperamos igual en el San José. Reinterar, ¿verdad? La invitación al estudiantado para el acto de apertura este sábado 6 de marzo a partir de las 9 y 30 am en el Colegio San José. Les pedimos de igual manera que lleguen, por favor, con su mascarilla. Gracias por informarte con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube!